Hola, aquí vamos a aprender cómo funciona cash, word, double, triple, win up to 300,000. Entonces dice, dinero de palabras te puedes ganar hasta 300,000 doble, triple. Eso es lo que es. Entonces, ves todas estas letras aquí, las tienes que ganar aquí. Entonces tienes que hacer una palabra, como aquí, aquí es O, L, W, V, N, T, Y, Janet, K, Q, P, H, A, D, U, V, C, G de gato, X. Aquí está la O, aquí está la P, vamos a ver, ahí. Entonces, como parece que todas las que están, pues, con... No, 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 eso no me dio... Bueno, aquí tenemos que hacer palabras y desde las tres palabras en adelante empiezas a ganar. Mínimo por tres, cinco...